Pero para hacerle un poco la historia al público de Sale el Sol, Gaby Spanik empezó con un problema legal contigo, ¿no? Correcto. Y todo fue por unos comentarios que hicimos aquí en Sale el Sol. Correcto. Cuando salió un audio de Gaby Spanik burlándose de Lucero. Sí. ¿Verdad? Sí, sí, así es, correcto. Y entonces aquí comentamos que Gaby Spanik pues había tenido problemas en varias ocasiones, no solo con Lucero y se hizo referencia en qué ocasiones estábamos hablando. A raíz de eso se enojó y te puso una demanda. ¿Y en qué va la demanda? Gané la demanda, yo la gané. Entonces ellos obviamente apelaron, en primera instancia la ganamos y los tribunales de México dijeron que no había algo así como no había materia de juicio, o algo así, o sea, que yo no la había ni mentido, ni ofendido, ni le había causado daño moral. Después de eso la señora Spanik salió en programas de Estados Unidos diciendo que en México pura corrupción, que yo había comprado a los tribunales, que yo había comprado a los jueces de aquí de México, que puro ratero aquí en México. O sea, la señora viene de otro país, viene aquí a México, se le da trabajo y viene a hablar mal, no solo de los mexicanos en cuanto a la libertad de expresión, también del sistema judicial de México y de los jueces, pero bueno, en fin, ella apeló, entonces en esa vamos. En la primera audiencia dice, hay manera, dice el juez, de que se concilien y dice el abogado, si el señor Infante, o sea, yo, le pide perdón a la señora Gaby Spanik en el mismo tiempo y en el mismo espacio, en el programa sale el sol y demás, quita la demanda. Quita la demanda. Entonces le dije, ¿usted qué opina? Le dije, no, pues muchas gracias, pero no. Y nos tomamos. Y vamos a ver qué mensaje mando. Chau. Tras perder la demanda que interpuso contra Gustavo Adolfo Infante por difamación y daño moral a su persona, la actriz Gaby Spanik aseguró que ya está en proceso una apelación, pues desea llegar hasta las últimas consecuencias en el caso. Y yo si voy a llegar con esta demanda a las últimas consecuencias, porque dicen que porque yo me estaba muriendo de hambre. No, al señor se le dio la oportunidad que yo le dije, mire, si usted me pide disculpas, en el mismo tiempo, porque ya tiene muchísimos años hablando y desmeritando mi trabajo, yo retiro la demanda. Yo meto una apelación. Esto me dice el abogado que puede durar muchísimos años, porque fíjate, Lucía Méndez ganó con este periodista. Por lo mismo, por lo mismo, por daño moral y todas esas cosas. Ella ganó, me han perseguido un hombre particularmente que es un cobarde y que paga para que me dañe. ¿Por qué tanto ataque? ¿Qué le dice a estos algunos medios de comunicación? ¿Qué le dice la actriz en decadencia, la actriz disfigurada, la actriz que nadie contrata por conflictiva? Muchos de ustedes me conocen hace años y ustedes saben que no es así. Y nos hacemos la vista gorda y hacemos eco de la voz de estos periodistas que está dejando el gremio mexicano de periodismo en vergüenza. También comentó que una de las causas para solicitar la apelación es por los comentarios en los que supuestamente se ha dicho... porque hasta dijo que yo era lesbiana, que no es normal que yo meta ahí fans en mi casa. Y yo, ¿qué? O sea, yo amo a mi gente gay. Y si fuera gay, ¿cuál es el problema? Lo diría. El público más lindo y más fiel. O sea, todos. Pero yo amo a mi gente gay. Entonces, es como que discrimina también. Oye, hay una discriminación de género de parte de él porque lo hizo de una manera tan despectiva. Y entonces, hay muchos videos. Y yo, ya yo me siento como que me está persiguiendo, como que se está metiendo en mi casa o qué para decir tantas cosas. Soy Marco Mejía. La vida brilla más cuando sale el sol. Pues ahí está, que dice que llegará hasta las últimas consecuencias. Pues tú también, ¿no? Sí. Me imagino. Mira, yo creo que finalmente, y eso ya es una materia de los tribunales, que tomen la decisión. Sí creo que la libertad de expresión es algo que se debe de respetar. La ciudad considera que yo la... Le falta el respeto. Yo considero que no. Yo creo que ya ha faltado más el respeto a la libertad de expresión y a los tribunales de México. Y lo dicho, dicho está. Dice que yo presenté videos. No presenté yo ni un solo video de ella. Yo, ¿por qué voy a presentar videos de ella? La que presentó videos míos fue la señora Spanik. De toda... Y tuyos también, por cierto. Sí, sí. Yo sé. O sea... Si querías que te acompañara, pero no se porro. Pues dije, ¿por qué no de mandanita también? Sí, pero no. Pero bueno, vamos a ver, hablando muy en serio, pues qué es lo que dicen las autoridades. Pero eso sí les digo. Yo no sé cuál sea la consecuencia. Alonso Becero, mi abogado, se ve con el antero, está muy tranquilo. Pero yo si tengo que ir a la cárcel, antes de pedirle perdón a esta ciudad, prefiero ir a la cárcel. No, no, ni lo digas. No, o sea, pero no le voy a pedir perdón. Porque no es el castigo. Pero no le voy a pedir perdón, eso es un hecho. El delito que te imputa no alcanza a cárcel. Así que tú tranquilo. Bueno, afortunadamente tengo una abogada aquí al lado. Gracias, Anita. Sí, porque yo también he estado demandada. No soy abogada, pero le intelijo bastante porque he estado demandada y he leído muchas demandas. ¿Y qué puede pasar? Te ponen una multa o algo así. Entonces, tú tranquilo. Gracias, amiga. Con una cooperativa, gracias. Oye, no, pero mira, o sea, no hay problema. Yo creo que aquí la señora Spanik se seguirá pagando a sus abogados y como dice ella, no tiene trabajo. ¿De dónde va a pagar los abogados? Ah, no, sí, ayer era para presentar una obra de teatro. Ah, qué bendito Dios. Sí, tiene trabajo.